El tocino del día Presenta El top 5 de los más troncudos de la semana 5 Llévenlos los camotes señitos baratos 4 Nuevas cervezas sabor tocino Deliciosa 3 Ya ven parejotas les dije que no agarramos mordida nos llevan al rastro 2 ¿O soy la autoridad? Me brinco y hago lo que quiero Carro rojo colorado, orillas de la orilla 1 Super Tocinos Guadalajara, siempre uno cerca de ti Y recuerden hay que ser tocino pero no te atropudos El tocino del día Presento 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 Gracias.